Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Este es el cuarto vídeo de la serie El Petróleo se Acabó. Te recomiendo que para entrar mejor en tema de lo que vamos a hablar a continuación, veas primero El Petróleo se Acabó Introducción 2023 y si además le agregas el segundo vídeo El Petróleo se Acabó antecedentes 2023, mucho mejor. Bueno, de lo que vamos a hablar a continuación va a ser de las implicancias de lo que está pasando. Brevemente lo que está ocurriendo es que, como ya lo debes haber escuchado varias veces, El Petróleo se Acabó. Y quiero ser claro en esto, no estoy diciendo que se está por terminar, se va a terminar, falta poco para que se termine, no. Se terminó, no hay más petróleo. Y acá otra vez lo repito, esto te parecerá extraño, pero en realidad lo que está pasando es que el parate a nivel global está ocurriendo de manera muy lenta porque la máquina, el sistema, la sociedad moderna es enorme. Somos al menos 8.000 millones de personas. Entonces el parate no ocurre de un día para el otro, ni siquiera de un año para el otro. Está tomando varios años, ya comenzó, está en pleno proceso y faltan unos pocos años para que termine de desencadenarse. Una manera de esto es imaginarte un auto que va por la ruta y se está quedando sin nafta. Y el auto se va parando, va haciendo po, 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 hasta que finalmente hace pa, y se paró. Por falta de combustible. Bueno, ese periodo, esos instantes en donde el motor del vehículo va rateando, pa, 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 hasta que se para, es lo que está pasando ahora. Lo que ocurre es que en vez de durar unos instantes, está tomando varios años. Y es eso básicamente lo que estoy explicando en estos videos. Entonces acá viene la pregunta, bueno, ¿y por qué haces estos videos con Pinaluco? A quien, si vos sabés que esto está pasando, si estás tan seguro, ¿para qué se lo decís a alguien más? Bueno, ocurre que la manera de poder abordar esto es en comunidad. Es decir, en principio, esto que está ocurriendo no se puede detener. No hay manera de detenerlo. Es que esa es otra cosa que tiene que quedar en claro. Bueno, no se puede parar. No se puede revertir. Esto está ocurriendo y te va a pasar por arriba. Entonces lo único que se puede hacer es amortiguar los efectos lo mejor que se puede. Y la única manera fehaciente de amortiguar los efectos, es hacerlo en comunidad. Es decir, hablar con otras personas, contarles lo que está pasando y tratar de coordinar con esas otras personas para poder afrontar esto lo mejor que se pueda. Y entonces, acá es donde viene el problema que la mayoría de las personas, que es lo que te contaba en otro de los videos, la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas, no sabe que esto está pasando. No sabe, no lo entiende por falta de educación, por falta de conocimiento. Es decir, aunque se lo expliques, aunque se lo digas, no lo va a entender, no se va a dar cuenta de la dimensión que esto tiene, lo preocupante que es. Y también hay gente que exactamente no le interesa. Es decir, tampoco tiene una clara dimensión de lo que está pasando y no le interesa tampoco. Acá es donde está el problema. Y por eso yo subo los videos, porque sé que aunque sean pocas personas, mínimamente, esto de alguna forma me beneficia. Y esto creo que es lo que mejor te puedo transmitir. Que vos, si te diste cuenta de esto y entendés lo que está pasando, lo mejor que podés hacer es hablar con la mayor cantidad de personas que puedas, en la medida que puedas, y tratar de convencerlos, de hacerles entender lo que está ocurriendo. Esto es un trabajo difícil que yo ya lo experimenté en estos tiempos, porque usualmente se te rían en la cara, les importa un pito, no te escuchan cuando te hablan. Y hasta te podés llegar a convertir en una especie de oveja negra o hago a fiestas que vos querés abrir un tema interesante para conversar y no te quiere escuchar nadie porque están en otra cosa. Indefectiblemente, si vos elegís este camino, tenés que saber que eso lo vas a tener que transitar. Pero la verdad es que lo que mejor te puede beneficiar, y también me beneficia a mí, es que cuantas más personas sepan que esto está ocurriendo, se den cuenta de la gravedad de la situación y sepan que pueden tomar medidas para tratar de atajar el problema, es mejor, porque entonces el problema se va a amortiguar un poquito más. Aunque bueno, con la dimensión y escala que esto está teniendo, la verdad que no sé cuánto se podrá amortiguar realmente. Bueno, ¿qué implica estas cosas? ¿Qué explica esto que está pasando? ¿Qué cosas están en juego? Bueno, en principio la sociedad moderna va a cambiar para siempre, va a desaparecer. Y eso es tajante, la sociedad moderna va a desaparecer. si llega a resurgir, cosa que no va a ocurrir, no va a ocurrir, pero si llega a resurgir, va a ser otra cosa completamente distinta a lo que conoces. Y esto también significa que los modos de vida, las costumbres, van a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque hasta ahora, la ciudad moderna se sostenía con, como te expliqué ya en otros videos, con petróleo. y el petróleo es una fuente de energía que se extrae de un solo punto, es decir, se extrae de un pozo, se hace un agujero en la tierra y se saca el petróleo. Lo que quiere decir que quien controla el pozo controla el suministro de energía. Y eso es lo que explica la concentración de la riqueza. Vos sabés que hoy, hoy por hoy, 2023, el 1% más rico de la población mundial tiene más riqueza que el resto de la población. O sea, el 1%, te lo digo otra vez porque la cosa es increíble, el 1% de la población más rica del planeta tiene más riqueza que el resto de la población, que el otro 99%. Esa desigualdad es posible por la forma en la que está pensada la sociedad moderna. Y aclaro, antes de que a vos estés maquinando algo, esto no tiene nada que ver con capitalismo, con comunismo, con lo que se te ocurra, no sé, no tiene nada que ver. Esta es la sociedad moderna. Porque lo que subchaza la sociedad moderna es el progreso. Y el progreso está presente en todas las ideologías modernas, justamente. y es esto lo que está en juego y lo que está por desaparecer. Esta es otra de las cosas que implica lo que está ocurriendo y que vos tenés que tener en cuenta. La idea de progreso que todos lo tenemos como algo positivo, como una buena cosa, en realidad lo es progresar. Obviamente uno siempre tiene que tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda. Pero esta idea de progreso indefinido ahora se convirtió en algo tóxico porque nos está llevando, no te digo a la destrucción de la humanidad, porque la humanidad no se va a destruir, pero si no se está llevando al colapso y por eso la imagen que estás viendo. Esta idea de progreso de progreso indefinido y este es uno de los principales puntos que creo que hace que la cosa sea lo más tan compleja porque la mayoría de las personas no van a entender esto. Ni siquiera se sientan a pensar en una cosa así y no van a entender cuando vos les digas que lo que tienen que hacer es no pensar tanto en el progreso continúa en cada vez mejor. Vos imaginate un tipo que trabajó toda su vida que se partió el lomo de lunes a sábado 10 horas por día para tratar de mantener en su familia lo mejor que pudo y siempre padeció y ahora le vas a decir y sabes qué los años que vienen le vas a padecer peor. Ese tipo no te va a creer y vos le vas a decir y todo el esfuerzo que hiciste durante todos estos años fue al pedo. Es más contribuyó a que esto pasara. No estoy diciendo que la culpa sea de los trabajadores o de la gente común no al contrario. Bueno sí en realidad en parte también pero en buena medida es esto es es responsabilidad de todos aquellos que simplemente sintieron codicia y fueron para adelante sin pensar en las consecuencias por el progreso porque sí porque hay que ir para adelante porque hay que dar siempre mejor. Entonces una de las cosas que implica es esto exactamente que tu forma de pensar tu forma de ver el mundo tiene que cambiar completamente si querés sobrevivir y yo sé que acá alguno que te esté escuchando se está cagando de risa en lo que estoy diciendo pero resulta que si tu manera de pensar no cambia no vas a sobrevivir y reíste todo lo que quieras. Otra de las cosas que implica y que esto también va dirigido a vos es que como te decía antes hay una inmensa mayoría inmensísima mayoría de personas que no tienen ni puta idea de que esto está pasando luego hay un pequeño grupo pequeñísimo grupo de personas que se dan cuenta de lo que está pasando saben lo que está pasando lo que está pasando tienen la tienen la idea es decir son conscientes de la gravedad de la situación pero se callan la boca porque creen que pueden sacar una ventaja por saberlo antes que los demás por entenderlo antes que los demás si vos estás entre ese grupo yo te hace lo que quiera yo te digo que vas a perder porque puede ser que saques que obtengas alguna ventaja al principio a corto plazo pero a mediano o largo plazo todo se va a nivelar y las ventajas se van a diluir como te decía antes la sociedad moderna está basada sobre el petróleo que es un recurso energético centralizado se saca de un pozo como ese recurso energético desapareció lo que vive a continuación los recursos energéticos que estén disponibles van a ser recursos energéticos distribuidos o sea que no habrá alguien que pueda monopolizar la energía y eso quiere decir que estas desigualdades como las que hay ahora van a desaparecer habrá alguna que otra desigualdad pero va a ser ínfima es decir esto lleva a una nivelación y bueno ya te digo si vos estás pensando que podés eventualmente sacarle alguna ventaja a esto tal vez lo logres y si lo lograste felicito pero sabé que te va a durar poco y después está bueno estamos los cuatro gatos locos que nos damos cuenta que se pasa lo entendemos y nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es contárselo a los demás a pesar de todas las trabas y los obstáculos que se nos ponen enfrente que otra cosa implica bueno implica que como te decía que la forma de vida va a desaparecer va a cambiar y va a terminar desapareciendo la forma de vida va a ser otra y también implica que la vida en las grandes ciudades va a cambiar por completo no te digo que las grandes ciudades van a desaparecer pero sí que no va a haber energía para mantenerlas completamente vos imaginate por ejemplo si vivís en Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires sabés que si no hay electricidad en Buenos Aires no hay agua y vos imaginate los barrios de Buenos Aires como Caballito o Belgrano que son zonas que están llenas y llenas y llenas y llenas de torres y edificios con departamentos que parecen una pajarera al lado de la otra y esas torres consumen muchísima energía especialmente agua agua gas y electricidad pero agua consumen mucho y si no hay electricidad no hay agua en Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires y vos la electricidad la generás acá en la Argentina principalmente con gas y con petróleo y no hace falta que te diga qué es lo que está pasando ¿no es cierto? porque ya a esta altura si estás viendo este video es porque al menos alguno de los otros lo tenés que haber visto así que ya debes entender qué es lo que está pasando ¿qué otra cosa implica bueno que las los sistemas ya están fallando una de las cosas que vos verás si estás acá en la Argentina sabés que hace al menos 30 años que estamos en crisis y vos fijate que el pico máximo de petróleo en la Argentina ocurrió en el 98 desde entonces viene decreciendo la producción de petróleo fijate que correspondiendo con el decrecimiento con la caída de la producción de petróleo aumentan las crisis claro porque no hay energía y los sistemas van a empezar a fallar y a fallar y no se van a poder levantar los sistemas cuando digo los sistemas me refiero a la salud la educación la seguridad la justicia los sistemas las las líneas de distribución van a empezar a colapsar se van a interrumpir las cadenas de suministros porque no va a haber energía para distribuir la mercadería de consumo diario vos fijate lo que pasa acá en la Argentina cada vez que llegamos a marzo que hay quilombo con el abastecimiento de diésel porque se usa el diésel para la cosecha de soja ¿por qué pasa eso desde hace unos años? porque no hay petróleo flaco el año pasado no dijeron nada el año pasado este año 2023 no hicieron lío en los medios por el tema del diésel porque la campaña de siembra y cosecha 2022 2023 fue magra muy magra menos del 50% se cosechó debido a la sequía entonces no hizo falta tanto diésel sin embargo si vos te acordas al principio de este año 2023 hubo muchos paros de colectivos incluso hubo líneas que han interrumpido completamente sus servicios aquí en Buenos Aires me estoy refiriendo ¿no? Capital Federal y Gran Buenos Aires ¿qué otra cosa implica? bueno la delincuencia va a aumentar acá en Argentina es impresionante como está aumentando la delincuencia ¿por qué? y porque la policía y la justicia no pueden no tienen energía para poder hacer su trabajo más allá de las cuestiones de la corrupción no corrupción que esto que lo otro más allá de esas cuestiones no hay energía y cada vez va a haber menos energía y vos imaginate que los delincuentes cuando se terminen de dar cuenta de lo que está pasando van a ser los primeros que van a salir a las calles a tomar lo que puedan tomar cuando entiendan lo que está ocurriendo por la parte de esos tipos son depredadores huelen sangre y se excitan entonces son los primeros que van a saltar así que acá te pongo un consejo hay unos aparatos hay unos aparatos que son de metal a veces son de metal y plástico otras veces son de metal y madera son unos aparatos que se llaman que el cuyo nombre empieza con AR y terminan con MAS son unos aparatos que le ponen unas cositas adentro y que cuando apretas el gatillo hacen PUN bueno en la medida que puedas conseguite al menos uno de esos aparatos y muchas de esas cositas que van adentro porque las cosas se van a poner pesadas y esto es indefectible esto es otra de las cosas bueno esto fue un comentario aparte eventualmente tendría que ese comentario tendría que venir en otro de los videos que voy a hacer más adelante pero que bueno que lo sepas esto que otras cosas implica bueno las otras cosas que implica que aquel que crea que se va a poder salvar solo sin sin este sin colaboración de los demás o que va a poder cortarse solo se equivocó le va son los primeros que van a a fracasar ah bueno me había quedado me fui de tema porque me había quedado con el tema de las ciudades que va a pasar con las grandes ciudades como Buenos Aires que van a ser invivibles y se van a poner cada vez peor entonces eventualmente deberías considerar la posibilidad de relocalizarte en algún lugar donde puedas estar un poco más tranquilo o tranquila ¿qué otra cosa se implica? bueno que te la vas a tener que aprender a hablarte por vos mismo en algunas cosas si vos tenés algún trabajo pensé en el trabajo que tenés si tu trabajo depende de la energía vos tenés que saber que ese trabajo tiene muy pocas posibilidades de de sobrevivir es decir vas a tener yo sos electricista si vas a tener bastante laburo esto en los próximos años pero de a 5 10 años más adelante vas a llegar a un punto donde no vas a tener quien te llame porque no va a haber electricidad no va a haber electricidad si tenés un laburo como no sé programador de computadoras si tenés algún laburo así de ese estilo que sabes que si no hay electricidad en particular con la programación si no hay electricidad y no hay conexión a internet en el laburo vos tenés que saber que con esos laburos sonaste así que si si vos tenés algún tipo de tarea o de trabajo de ese estilo tenés que ir pensando en tratar de aprenderte un oficio o un trabajo que no implique necesariamente un consumo de ese tipo de energías no sé aprende a coser aprende a bordar aprende a hacer cerámica a mano a hacer muebles en madera aprende a hacer administración sin usar una computadora como hacían antes los que estaban los como se llamaban los que llevaban los libros bueno las personas que se especializaban que tenían una letra espectacular para hacer llevar los libros contables pero sin máquinas si tenés un trabajo no sé como algún laburo como por ahí plumero puede ser que sigas teniendo trabajo porque los cañerías siempre hay de una manera o de otra si sos técnico en refrigeración vas a tener mucho laburo en estos próximos años pero dentro de 5 o 10 años cuando casi nadie tenga electricidad la mayoría de esos técnicos no van a tener trabajo los mecánicos mecánicos de automóvil lo mismo van a tener muchísimo trabajo en estos próximos años pero de acá 5 a 10 años cuando no haya más petróleo a no ser que aparezca no ni tampoco aunque aparezca algún combustible que se parezca al petróleo igualmente las máquinas es decir los autos tienen mucho petróleo dentro de la pintura el caucho de las ruedas las piezas los interiores ya todo lleno de petróleo por todos lados bueno creo que ya te hice una muy buena lista de las cosas que se pueden implicar en el colapso que seguramente ocurrirá seguramente ocurrirá seguramente terminará de ocurrir porque ya está ocurriendo el colapso eso es lo que vos tenés que pensar lo que está pasando ahora es como un derrumbe de un edificio que se está cayendo pero que está demorando años en caerse pero el derrumbe está ocurriendo y no se puede interrumpir bueno espero haberte ayudado espero haberte dado algunas ideas y haberte aclarado más o menos cómo es esto y bueno si se me ocurre algo más para agregar a este tema subiré otro video quedan pendientes el video de cómo estamos en este momento cómo está la matriz energética argentina para que tengas una idea cómo mover la mano con eso y otro video donde voy a hablar sobre lo que podría ocurrir y sobre lo que seguramente va a ocurrir porque hay algunas cosas que uno no sabe si van a pasar o no y otras que seguramente van a pasar bueno muchas gracias por ver este video y por compartirlo conmigo